Amiga o amigo del signo Pisces, te doy la bienvenida a esta nueva lectura diaria de las cartas de tarot. Para saber cómo va todo en tu vida, el tarot tiene un mensaje para ti. Escúchalo hasta el final. Si es que alguna parte del mensaje no se corresponde con tu vida, simplemente deja que fluya, deja que se vaya y resuena con los elementos más favorables, más positivos para ti. Vamos a ver, Pisces, cómo va todo según las cartas de tarot. ¿Qué me dicen las cartas? Mira, en este momento yo lo que veo es que eres una persona triunfadora, pero ¿a qué costo? Pisces, yo lo que veo es que te ha costado mucho tu triunfo, te ha costado mucho la situación en la que te encuentras, que ni siquiera es que te sientas muy feliz en la situación en la que te encuentras, pero has lastimado a muchas personas, has resultado tú también lastimada. Pisces, yo veo un triunfo muy fútil, que no lleva a nada. Tu vida en este momento yo lo que veo es triunfos, pero triunfos sin sentido, triunfos en los que ha habido personas lastimadas. No es que has vencido y has logrado muchas cosas. Tampoco estás feliz con lo que has logrado. Sin embargo, mira, pese a todo, pese a todo, pese a estos triunfos que no te han hecho feliz, yo lo que veo es que hay una luz que está apareciendo, una luz en el horizonte, un nuevo amanecer, cosas nuevas, quizás para actuar de manera más sabia. Pisces, sí. Y en este momento, en este preciso momento, yo veo que aunque quieras resolver las cosas, aunque quieras resolver esas discusiones, esas peleas, esas situaciones que lastimaron a mucha gente, yo veo que la situación es difícil, difícil. Como que las personas no quieren perdonarte, tú no quieres perdonar a las otras personas, tampoco te quieres perdonar a ti misma. Yo veo que en este momento quizás es el perdón el punto más fuerte en el que debes trabajar. Perdón primero hacia ti mismo y hacia ti mismo. Luego perdón hacia los demás y luego pedir perdón, pedir perdón. Esta carta del colgado no sólo me habla de que las cosas no van a cambiar, también me habla de perseverancia, sí. Hay que tratar de liberarse de estas cadenas. Aunque las condiciones no sean las mejores, debes seguir tratando, debes tener paciencia, debes tener perseverancia, ¿ok? Pisces, mira, yo veo que a lo largo de tu vida me aparece otra carta de espadas y esta vez desde el 7. ¿Te han traicionado? ¿Has traicionado? Sí, yo veo bastante hipocresía, no sé si tuya, pero a tu alrededor yo veo que algo fuerte que estás viviendo en este momento se relaciona con un pasado en el que hubo traiciones, en el que hubo mentiras, en el que hubo falta de honestidad, ¿sí? Y eso ha causado esta situación en la que te encuentras ahora. Y sobre eso, mira, yo veo que la mejor forma de solucionarlo es pensando, pensando, razonando, ¿sí? Dejando que no sean las emociones, que no sean las pasiones, sino que siga siendo la inteligencia la que guíe tus pasos, pero una inteligencia luminosa, una inteligencia, las espadas me hablan mucho de la mente, ¿sí? Y esta mente está apuntando hacia la luz. Entonces, inteligencia, raciocinio y también algo de intuición, intuición para determinar cuándo son los mejores momentos, cuáles son las mejores personas con las que debes ir resolviendo estos problemas de tu pasado, ¿de acuerdo? Y avanzar hacia el futuro, porque recuerda que esta carta me habla de avanzar hacia el futuro. Avanza hacia el futuro, ya no con estas traiciones, ya no con, ya has aprendido, ¿sí? Ya has aprendido. Amiga, amigo de Pisces, ya has aprendido de estas mentiras que ha habido a tu alrededor, de esta falta de honestidad. Ahora, seguir adelante con inteligencia, con luminosidad de mente, con intuición. Ok, Pisces, vamos a ver. Mira, hace muy poquito tiempo yo veo que ha sido una persona un poquito irresponsable con el tema de dinero, ¿sí? Quizás gastaste de más en algo que no necesitabas, quizás compraste algo aquí, compraste algo allá. Yo lo que veo es que has estado jugando un poco con el dinero, jugando un poco con tu prosperidad, jugando un poco con las situaciones materiales. No es malo, ¿sí? Por favor, Pisces, no es malo esto que ha pasado hace muy poquito tiempo. A veces debemos darnos de ese tiempo para jugar, a veces debemos utilizar las cosas materiales para satisfacciones, aunque sean pequeñas, está bien, ¿sí? Y otra carta de espadas. Mira, en tu futuro muy cercano yo veo que vas a tener que tomar una decisión, lanzarte hacia algo, hacia algo que quieres y hacia algo que te parece justo, ¿sí? Vas a luchar por la justicia en estos próximos días, Pisces. Yo lo que veo es que, mira, yo creo que has aprendido muy bien la lección y ahora vas a lanzarte a defender a alguien que lo necesita, a ayudar a alguien que lo necesita y que te parece justo que reciba tu ayuda y tu apoyo. En este momento de tu vida, ¿sí? Tú eres un sol, amiga, amigo de Pisces, un sol que en este momento estás despertando para hacer cosas nuevas, con una luminosidad muy fuerte. Tú eres en este momento, en este momento, cuando estás viendo este video, estás siendo de alguna manera la manifestación de la luz del sol, ¿sí? Contigo van a florecer las cosas, contigo van a manifestarse bendiciones, contigo vienen cosas nuevas, ¿sí? Este sol eres tuyo, te quiero regalar esta carta, Pisces, un sol maravilloso. Y mira, en tu entorno yo veo que hay alguien, una persona joven con quien tú tienes algún vínculo de afecto, puede ser una, una, una novia, un novio, puede ser un hijo, puede ser, pero veo que es una persona joven de hasta unos veinticinco, treinta años. Esta persona está cerca de ti, esa persona te manifiesta amor, te manifiesta cariño, esa persona puede ayudarte, ¿sí? Préstale mucha atención a esa persona porque yo creo que es alguien que te va a ayudar mucho, ya te digo, puede ser hijo, puede ser un sobrino, puede ser un novio, una novia, puede ser, qué sé yo, un nieto incluso, sí, una persona menor que va a ser fundamental en estos días para ti. Mira, tú lo que quieres, yo veo que en ti hay mucha nostalgia, pero nostalgia, bien, ¿sí? Nostalgia de recordar tiempos pasados, de tiempos pasados buenos, de cosas bonitas que viviste en el pasado. Eso es algo bueno porque a veces queremos repetir esas cosas buenas que tuvimos, pero también puede ser algo malo cuando estamos permanentemente viendo eso, viendo hacia el pasado y no avanzamos, ¿sí? Haz que esos recuerdos del pasado, de esta niñez, no necesariamente de tu niñez, pero sí del pasado. Haz que esos recuerdos del pasado se conviertan en flores que van a abrir sus pétalos en este momento y hacia el futuro, ¿sí? Convierte ese cariño, ese afecto en acciones hacia el futuro, Pisces. Y finalmente, mira, una, este, esta parte de la lectura se relaciona muchísimo, Pisces, con el tema de las emociones, con el tema del amor, ¿sí? Recuerda, Pisces, cuando yo hablo de amor, no solo me refiero a la pareja, me refiero también a la familia, me refiero a los amigos, colegas, personas con quienes tenemos vínculos sentimentales. Y en esta parte de la lectura, mira, yo veo que tú eres un sol, vas a generar muchísimo amor, muchísima atracción, ¿sí? Una persona joven va a estar ahí a tu lado, te manifiesta mucho afecto, mucho cariño, mucho amor. Veo también que hay nostalgia, nostalgia de tiempos pasados bonitos, de tiempos en los que fuiste feliz, Pisces, y que quieres replicar, ¿sí? No solo pienses en esos momentos, actúa, actúa para conseguir tiempos iguales o mejores, ¿sí? Y mira, como carta final de esta lectura, el dos de copas me habla de una unión, de una nueva relación, puede ser de un nuevo, si es que hablamos de trabajo, puede ser un nuevo contrato, una nueva relación laboral, un nuevo cliente, ¿sí? Pero por lo general me habla de unión, yo veo una unión a nivel emocional, a nivel sentimental, muy poderosa, muy fuerte y muy satisfactoria para ti. Pisces, unas cartas, mira, muy significativas en este lado, que me habla de este proceso, de este progreso que has tenido. Y ahora esta parte de la lectura, en cambio, que es mucho más, más central y más cercana a ti, que me habla de esta gran bendición a nivel emocional, a nivel sentimental. Estoy muy contento por ti, Pisces, en realidad, una lectura muy bonita. Te invito a que veas otras lecturas sobre tu signo. Mi nombre es Julio Aguada, ha sido un gusto leer las cartas para ti. Recuerda cultivar la inteligencia, la valetía y la bondad. Nos vemos muy pronto. ¡Chao!